Nos habéis pedido por todas partes que hagamos un análisis desde el punto de vista sinergológico de Juan Guaidó. Y es lo que vamos a hacer. Una cosa importante es que desde la sinergología lo que vamos a ver todo el tiempo es si hay coherencia entre el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Entonces tenemos aquí un extracto de una entrevista que le hicieron en Neuronews. A la hora de preguntarle cómo se siente haciendo política en Venezuela, él inicia haciendo dos gestos muy significativos. Uno es la lengua que sale por el centro de la boca de forma puntiaguda, muy rápida y se vuelve a meter. Es una lengua que llamamos lengua de víbora. Es una lengua que tiene que ver con la agresividad o el aspecto negativo de lo que voy a decir. Y un cierre de ojos prolongado, que es algo que te afecta personalmente. Entonces serán las dos cosas al comenzar a comentar la situación por la que le están preguntando. Que hay un riesgo de vida. Luego a continuación hay varias palabras que son clave. Una es cuando compara su situación con la de los sindicatos. Ahí se producen tres gestos en cadena. Se produce una dilución, que es algo que quiero tragar, que no me gusta, que me genera cierto estrés. Es una elevación de cejas y un descenso en microreacción. Una microreacción es un movimiento muscular que dura entre un cuarto y un 25 de segundo en la boca, en la parte derecha inferior. Todo eso tiene que ver con ansiedad. Está generando ansiedad la pregunta y la respuesta y lo que está rememorando. Continúa explicando esta situación de este sindicalista y a continuación dice que curioso se aleja y entrecierra los ojos. Que es algo que te genera rechazo o que no quieres ver. Más adelante, al decir encarcela, lo vais a ver ahora ralentizado, es el que se eleva la parte central de la boca también en microreacción. Es otro ítem, como lo denominamos nosotros, otro gesto no consciente de agresividad, de algo que no me gusta, algo que me enfada incluso. Y por fin, hacia el final, se producen diferentes gestos, pero nos vamos a centrar en uno con el que se cierra el vídeo. En los diferentes bucles que realiza con las manos, acaba haciendo este, que es lo que denominamos un cuchillo cerrado pistola, con una orientación hacia abajo. Ese es un gesto de estrés y que significa concretamente, tengo algo que decir, pero por el momento me lo voy a volar. Gracias por ver el vídeo.